Me pregunto si ha merecido la pena. Si ahora hay más estabilidad política que la que había el día 29 de mayo. Unas elecciones que ya de por sí se convocaron de manera a trompicones, muy egoístas, que si se hubiesen convocado dos días después, a día de hoy, muchos trabajadores que están apagando los fuegos ahí fuera, tendrían una ley y una regulación de sus derechos laborales. Hablo de los agentes forestales. En los últimos 10 días hemos tenido cuatro incendios en Tenerife, en La Palma y en Gran Canaria. Si se hubiesen convocado tres días después, tendríamos solucionado un gran problema con la ley de subvenciones que impide que muchas empresas y el sector industrial canario puedan cobrar las compensaciones al transporte del año 2022 y 2023. Hoy aquí me pregunto si ha merecido la pena. Es decir, ¿están enfrascados en su juego de tronos, en unos con otros, en sus socios y en otros, y la realidad es que siete de cada diez familias no llegan al final de mes? ¿Vamos a apoyar este decreto? Claro que sí, tiene ayudas para La Palma. Pero ¿qué hay de los 100 millones que se pactaron en los presupuestos del año pasado para entrar en vigor el día 1 de enero y no se han transferido a los fondos? ¿100 millones para que La Palma recupere su vida? ¿Sí? Decimos que sí a este decreto, decimos que sí a la prórroga de estas medidas. ¿Pero qué hay de los 30 millones para pobreza? ¿De los 410 millones para carreteras? ¿De los 20 millones de infraestructuras hidráulicas que van a convertir esa sequía? ¿De los 20 millones para carreteras?